Música 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 Vamos a ver entonces, vamos a ver la variedad tropical. Hay tres cargas, soy ambicioso, cuando yo estaba pequeño, yo estaba pequeñito, todo hacía en Cuereta del Agua, yo iba con un cartarito chiquito, pero en bosque iba a encontrar parriles, ustedes no me acuerdan de eso. Los tres barriles en el mismo espacio, yo iba haciendo cola, con un cartarito chiquito, pero vos con dos barriles de cartarito. A dólares la gelatina, a dólares, a dólares. Es que primero hay que hacer la venta para después bailar, vean, porque también el estómago pide que comer. Mire, pero aquí es un lujo comprarle a ustedes, a la gente del equipo, ustedes son las famosas, ¿no? Sí, son muy famosas. Sí, pues sí, aquí con nosotros colaboran. No, hombre, díganle algo a los suscriptores. Bueno, a los suscriptores, seguidores de los canales, el guapetoso, el guapote, el guapote, el guapotazo. Muchas bendiciones, siempre dándole like al canal y al canal Callejeando de Jorge Delia. No, no la vio en un trajecito. ¡Ay, cómo no! Ahí, en Quesadot te andaban, en los chorros. Ah, no, fuimos a la toma de Quesadot. Qué barbaridad, hombre. Veo que era el canal de una niña. Sí. Hay un montón de listas, hasta yo le di like. Ah, de verdad. Gracias. A ver, cuando salimos, llevamos nosotros también para estar llegando. Está rato, vamos. ¿Van a ir con los otros también ahí ya? Los vamos. Ay, vaya. De todos modos, perdón. ¿Qué tal ha ido con la venta? Pues mira, ahorita comenzando, pero gracias a Dios ya hice mi primera venta. ¿A los niños le gusta? ¿Qué le quedan a vender? Bueno, porque le quedan a los niños. Ayer anduve en maimelo. ¿Maimelo? Sí. Ah, maimelo. Bueno, ya lo va a vender. ¿A dólar cada bolsa? A dólar cada bolsita. Está bueno. Está bueno. A dólar, a dólar. Mire, la verdad que no sé cómo se llama usted. Dígame cómo se llama. Mi nombre es Cecilia. Cecilia, la bailarina. Ana Cecilia. Dicen que es emprendedora, ¿no? Sí. Es que bueno, emprendedora, modelo y bailarina. Y bailarina. Ana Cecilia. No, hombre. Váyanlos bien. Gracias. Le damos sorte. Bueno, que me vea bien. Ahí estamos. Gracias. Vamos. 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 Lilo, 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 saludos Lilo ¿Dónde está? Tranquilo Tranquilo Aquí tenemos a Lilo ¡Lilo, Lilo, Lilo! De nada bello Ahora vamos a ver más de cerca ¡Lilo, Lilo! ¡Gracias! 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 ¡El condenado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos cambiamos de puesto, nos cambiamos de posición. 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 Cuando vaya a pagar una canción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Joselita? ¿Te hablan? ¿Y qué pasó ahí? Es que se enojó porque yo le dije a él, se está bailando con la niña. No sé cómo se llama, me ha enviado el nombre. No bailemos, me dijo él. Entonces yo me fui a bailar con él. Y ahí sí que se llegó a meter a bailar con él y se te quedé sola. Es que había apoteado a un encuentro con aquel. Yo le dije, cuando ella estaba bailando con la niña, no te vayas a meter a quitarme la voz. Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No dejaste de bajar a la celita. Para qué dejó de bajar a la celita. A la idra. Yo le dije que no llores, hombre. ¿Y por qué te va? No huyas, cobarde. lo que pasa es que abajo, no es una Chiara. Pues, bueno, lo que pasa es que, ella está hablando con la comandante, con la vida, y la dejó baral de ella y la dejó baral y esto es que, este cebo se enojó. Y esto es lo que como ella quiere dar. Ajá, váyanme, y jesús bonita, No se entiende de dejar parada a la pajarita, cuando mira otra, mejor se va a ir parada con la que está bailando y para, para la vida con la mejor. Vení. Traélo, traélo, traélo. Traélo, traélo. Traélo, traélo. Vení. Traélo, traélo, traélo. Traélo. Vení, amigo, vengan. ¿Está aquí? No sé. No se entiende. Vengan, amigos. Es demasiado. Es muy, muy, muy mucho. Se enoja. No, porque Dios no diga que Dios. Es todo lo largo. en serio y todas las formas de los agricultores es para hacer un tronco a la madre pero real solo agarra en verdad tiene mucha falta hay que comer más una simple broma hay algo que habrá hay algo que habrá venga, venga, venga venga, venga es que hoy ya no venga y lo comerá en el tipo porque aquí es puro show cuando uno ya está prometido y la mujer o el hombre tópico no viene a ti pero miren nos lo van a regalar no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no eso no tienes que contarle a nadie por favorito que te quede en la mente arreglando a venir no, 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 no ya digo, cuidado que no vaya con él ya lo arreglo conmigo, bueno porque yo no tengo que me engañe es el problema que le digo ¡Suscríbete al canal! 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 No te están bailando, no saben, no saben No te están sin nada, no saben, no saben No te están sin nada, no saben, no saben No te están sin nada, 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 no saben, no saben, no saben No te están sin nada, no saben, no saben No te están sin nada, no saben, no saben No te están sin nada, no saben, no saben No saben, no saben, no saben No saben, no saben, no saben, no saben No saben, no saben, no saben, no saben No saben ... El perco, el perco 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Salboruños y Salboruño estamos juntos. Ya le baste bastante. ¿Están en vivo? Si, dos en vivo y uno grabando. El jucotazo y el tipazo. Y el guapote. Eso no me sale nada. No me sale nada. No me sale nada. Saludos, saluditos, saluditos para todos Muchas gracias por estar A la que se diga especial Saludos, saludos para todos Saludos de verdad, saluditos Saludos, saluditos Saludos, gracias Saludos, saluditos Saludos, saluditos Saludos, saluditos Saludos, saluditos Saludos, saluditos ¡Gracias! 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 ¿Quién baila? ¿Quién quiere que lo grabe? ¡Sí! Pero hay que preguntarle primero ¿A quién no baila? A la bailaría Preguntele vos ¿Quién quiere hablar conmigo? Ya no aguanto ¿Quién la tanda? La que deja que baila la de enero ¿La de enero? Sí, la de negra ¡Gracias! ¡Freni! 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 ¿Qué te habías hecho? ¡Gracias! 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 ¿Ya la viste? Baila con una de blanco ¿Con cuál? Con una de blanco Baila muy fuerte Me voy a botar ¡Turco! 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 ¿Vas a bailar? Necesito dos dólares ¡Ah! ¡Freni! ¡Puestamos dos dólares! ¡Ah! ¡Dios! ¡Puestamos dos dólares! ¡Para mañana! ¡Todos andamos en agua! ¡Turco! ¡Un corte de chaleco! ¡No! ¡De caballo! ¡Todos andamos en agua! ¡Freni! ¡Un caballo! ¡Puedo prestarte los abogos! ¡Cortes de caballo! ¡No! ¡No! ¡No de chaleco! ¡Capelo! ¡No la revendía a este bien! ¡No! ¡No la revenden! ¡No la że! ¡No! ¡Me harán salir de lazería! ¡No la creía maestra! ¡No! ¡No meget� Al Ainbuncat! ¡Turco! 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 ¡No baila con la p purposes… ¡No! ¡Baila con la p factories! ¡Ah! Ya se! La publicidadjo es hacer esta No! ¡Turco! 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 ¡Tu ت großen! con el turco ¿Va a preguntarle si quiere hablar conmigo? ¿Vaya? ¿Para Blanco? Yo lo voy a grabar ¿Preguntarle? Sí, pregúntale a Freddy Me ha grabado Le digo yo A ver te prestarme un doble Y a ver te dan la pista No hombre El maestro va a pagar Vaya, ahí viene Va que él va a pagar Este maestro ¿Sí? Vaya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, hombre Yo te digo como bailar Yo te digo como a Pablo Y además ¿Vaya, sí? Bueno, pulgarcito bailarín Quiero bailarín Es muy bueno Que sale mejor ¿Qué? Para pulgarcito bailarín Es igual que tiene el lado De dentro Con ella Con chumirla Y así ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en el altar? ¿Verdad en el altar? ¿Verdad? No, no, no ¿Verdad en el altar? No, no, no ¿Verdad en el altar? 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 El turco ¡Turco, turco, turco! ¡El turco! ¡Hombre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Es los temales! ¡Tú, tú, tú! 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 ¡Tú, tú, tú!